El Harlem, como dicen todos, viene creciendo exponencialmente. La última edición disfrutaron más de 25.000 personas dos días del show. Esto hizo que se colme la capacidad hotelera, no únicamente de la ciudad de Santa Fe, sino la ciudad vecina de Paraná. Este año está ocurriendo lo mismo. Ayer recibimos mensajes, no hay más hoteles en Santa Fe, no hay más departamentos, que eso es fuente de trabajo para todos. La capacidad hotelera deja en la ciudad alrededor de más de 200 millones de pesos. Este evento, por su magnitud y alcance, genera mucho empleo directo y la edición anterior fueron más de 1.300 personas directamente y más de 4.000 personas indirectamente. Tenemos tres escenarios, dos son principales, uno es el que está fuera. Después tenemos un escenario alternativo también, donde solemos mostrar artistas más emergentes o del género urbano, que es una apuesta fuerte también siempre desde nuestra productora. Y bueno, van a pasar más de 25 artistas en los dos días. Y bueno, también va a haber shows, este año sumamos un show de freestyle de motocross, que es bastante novedoso para lo que es un evento a través de un sponsor. Y bueno, experiencias gastronómicas, todos siempre decimos que no es un evento solo para venir a disfrutar de los artistas, sino que también es para toda la familia y disfrutar de experiencias gastronómicas de alto nivel con colegas de Santa Fe. Juegos para chicos, para grandes, activaciones. Tenemos muy buenas activaciones de marca este año. Horarios de ingreso, las puertas abren 14 horas, donde 14.30 ya empieza el primer artista. Y el ingreso está habilitado hasta las 22 horas. Y finaliza cada jornada a las 2 de la mañana, que desde las 12 de la noche va siendo paulatino para ir culminando.